Y que no hay tu opciones, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, el día de hoy vengo a traerles un video en el cual vamos a estar tomando diferentes temas de dos cuestiones que hay que debatir el día de hoy. La primera es que prácticamente Denver Nuggets se encuentra en un estado que ha perdido a su principal, bueno, uno de sus principales jugadores actualmente y esto preocupa muchísimo. El día de ayer Jamal Murray sufrió una lesión un poco peculiar, una ruptura parcial del ligamento cruzado de rodilla y la verdad es una lesión muy preocupante porque esto significa que va a estar fuera de las pistas lo que resta de la temporada. Vamos a hablar un poquito de su lesión, recordemos que por ahí en las playoff del año pasado Jamal Murray sufrió lesiones leves igual en su rodilla, cosas que para él no eran de importancia, pero el día de hoy ahora sí le cobró factura. Recordemos que en Denver Nuggets se llama Jamal Murray junto a Nikola Jokic y pues actualmente Aaron Gordon son de los principales jugadores en el equipo. Lamentablemente para obtener estas tres piezas importantes pues se tuvieron que deshacer de varios jugadores, entre ellos pues varias incorporaciones que por ahí no cuadraron mucho en el equipo. Actualmente es un equipo contender, se encuentra en el top 3 de la conferencia donde están los Ángeles Lakers, pero es un equipo a vencer. La cuestión aquí es que perdieron yo creo que a su mejor pieza para los playoff, recordemos que Kloch era Murray al jugar contra diferentes equipos, fue el que por fin pudo quitar a los Clippers de la lista y pues fue un equipo que en verdad le toparon muchísimo a los Ángeles Lakers. Aquí la cosa es algo que me preocupa, no sé si ustedes se acuerdan qué pasó cuando Jokic jugó contra Dwight Howard por ahí en las finales del año pasado. Lo que pasó fue que prácticamente Jokic se desesperó tanto al punto que ambos jugadores fueron sacados por faltas. Primeramente fue sacado Jokic antes de Dwight Howard y lo más probable es que vuelva a pasar de nuevo en esta ocasión. No hay jugadores tan tiradores de trash talking en los Lakers, pero si de algo estamos seguros es que es un poco sencillo sacar de sus casillas a Jokic una vez que la cosa se pone seria. La cuestión aquí es vamos a ver el papel de Aaron Gordon, qué tanto se desempeña. Recordemos que viene una lesión no tan grave, pero una lesión que sí puede estar preocupándonos un momento. La cuestión aquí también es ver cómo va a estar reaccionando Jokic fuera de la salida de Murray y pues ver cómo se va a adaptar el equipo. Ojalá y podamos ver alguna incorporación próxima y es a lo que quería llegar. El día de hoy terminan los 10 días de contrato con New Orleans Pelicans e Isaiah Thomas, una pieza que en verdad me sorprendió muchísimo. Me duele muchísimo saber que pues no fue renovado, no le dieron ese contrato por el resto de la temporada, pero pues vimos lo que era capaz este jugador tan pequeño. Algo muy lamentable es que Isaiah Thomas actualmente se encuentra otra vez sin equipo, pero de lo que estoy seguro es que todos vieron su rendimiento y puede haber algún equipo interesado. Muchos mencionaban Boston Celtics, no lo creo, tienen a diferentes piezas que no están cuadrando y que van a huacar entre ellos y hasta no desecharse de esos jugadores pues no necesitan más. ¿No? Minnesota Timberwolves, un equipo muy sonado, después de la salida de Rick Rose les encantó el tipo de juego con jugadores no tan altos y lo más probable es que le echen un ojito a Isaiah Thomas. Es lo que estaba mencionando Shem Serenia en el podcast mañanero, ¿no? Bueno señores, conforme vayan pasando los días y les traigan nueva información, vamos a ver qué tanto se desarrolla en Denver Nuggets en los próximos días. Recordemos que de aquí a mayo todavía falta prácticamente un mes y pues posteriormente vamos a ver qué onda, cómo van a quedar los playoffs. Recordemos que Lakers no están en un lugar tan abajo como lo estaban planteando en un principio. Muchos decían que iban a jugar incluso el torneo ese de play-in para poder entrar a los playoffs, pero los Lakers nos callan la boca y con estas victorias que han tenido por ahí un poco salteaditas, han demostrado que en verdad es un equipo a vencer, ¿no? Pero bueno, sí, espero que les haya gustado el video del día de hoy, ya saben, cuídense, nos vemos en la próxima, hasta luego, adiós.